El Instituto Nicaragüense de Defensa del Consumido registra que para esta semana la cesta familiar aumentó 17 córdobas con 43 centavos, donde los perecederos han aumentado su costo debido al invierno. Es que aumentó todo lo que son los perecederos. Por ejemplo, mira, en el oriental te encontrás a 30 córdobas, la docena de chiltomas, y a cómo la estábamos comprando, a 15 córdobas, y hasta 30. Mira las papas cómo están, en el oriental está 20 córdobas a la libra. El tomate de cocinar, por ejemplo, vos te vas al oriental, compras un baldecito pequeño, te cuesta 40 córdobas, y esto te trae cuánto de tomate? Entre 13 y 15 tomates. Todo lo que son la chiltoma, papa, cebolla, tomate, zanahoria, remolacha, pepino, todas esas cuestiones aumentaron de precio por la lluvia, porque esto cuando está en temporada lluviosa, pues lógicamente se dañan más rápido. Cuando no hay lluvia, te dilatan hasta un mes, y cuando hay lluvia, te dilatan nada más una semana. Indicó que hay otros productos que bajaron de costo, como es el queso, que ahora se cotiza en 80. En la cuestión del queso, bajó de precio 18 córdobas, de 98 pasó a 80 córdobas, pero 80 córdobas todavía es un precio bastante caro. Nos alegramos porque ya está bajando de precio, ya no lo vamos a comprar a 100, ¿verdad? Vamos a comprarlo a 80, pero recordemos que ya estamos en época de invierno, donde se produce más leche y se produce más queso. En el caso del pollo entero, se mantiene en 45 córdobas la libra de pollo. Estamos hablando de pollo entero. Si hablamos de cortes especiales, usted se va a topar de que una libra de corte especial de pierna o de pechuga le va a costar entre 70 y 75 córdobas. En el caso de la pota de res se mantiene en 120 córdobas, la pota de cerdo se mantiene en 85 córdobas.